chicos Bueno chicos, simplemente hago este video corto para anunciar que ya estoy aquí de vuelta Así que ya sabéis chicos, yo soy EFERMO TANCE Darle un pedazo de me gusta, suscribiros Y lo más importante, activar la campanita Nos vemos en la próxima ¿Qué creíais? ¿Que el video iba a durar 10 segundos? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y bueno chicos, simplemente Perdonadme por no haber subido video En los últimos 10 días Pero he tenido 2 examenes de la universidad Y ya sabéis chicos, la prioridad ante todo Son los estudios No el Fortnite, los estudios sí Fortnite no, no Estaba yo esta mañana Mirando por Google diferentes Noticias cuando de repente Me encuentro con esta foto y digo Madre mía, si ese niño Parece que tiene el mismo pelo que tengo Yo actualmente ¡Qué locura! Ya chicos, ya os prometo que en muy poco tiempo Ahora ya sí que sí, en serio Me voy a cortar el pelo Porque este pelo Ya no hay Dios quien lo aguante Es que vaya locura de pelo que tengo Por cada persona que ponga mi código En la tienda Que es 1111 Es un día menos para cortarme el pelo Así que ya sabéis chicos Si queréis que me corte el pelo Poner mi código en la tienda de Fortnite Y bueno, el mapa que vamos a jugar Es un mapa muy divertido Con 25 niveles Con muchos coloridos Y es un mapa más o menos sencillo Aunque deciros que he sufrido bastante Y bueno chicos, nada más que comentar Espero que os guste mucho el mapa del modo creativo Si es así, reventad el botón de suscripciones Darle un pedazo de me gusta a este vídeo Y activad la campanita Y así que sí, os dejo con el pedazo de mapa Bueno chicos, ya estamos aquí En el parkour de hoy La gracia es que hoy es un parkour muy sencillo Tiene 25 niveles Si veo que queda un poco largo el vídeo Lo dividiré en dos partes Pero bueno, el primer nivel es fácil Beginner, simple jumps No, 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 no Bueno, que hay que saltar Y que ya está Venga, saltamos por aquí Saltamos, saltamos Muy easy Todo muy sencillo Ok, pues nivel 2 chicos Este parkour se llama parkour escolar School map Y eso es porque básicamente es para aprender los truquillos De cómo hacer todos los parkours Some more simple jumps Back using momentum Entonces, saltamos Nos ha dicho que hay que ir saltando Sin parar de correr Así que si nuestro amigo Kingworth nos dice eso Podemos hacerle caso Porque el parkour está hecho por él No por otra persona Saltamos, saltamos En el último salto Nos la pegamos bien fuerte Bueno chicos, no pasa nada Ya sabéis que los niveles Casi nunca me los suelo pasar Al primer intento Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver, en el último salto Es un poco complicado Es un poco complicado ¿Por qué? ¿Por qué el último salto Me la vuelvo a pegar? No me lo puedo No me lo puedo explicar compañeros Vamos, otra vez Saltamos ¿Por qué? Saltamos 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 ¿Vale? Si es que era sencillo Porque nos hemos complicado tanto Y ahora el nivel de batería baja ¿Nivel de batería baja? Madre mía Y tenéis que estar enchufando esto A ver Lo mal que esto no es el battle royale Si no yo estaría más que muerto Chicos Vale Enchufamos el mando Vale, ya está chicos Nivel 3 Put what to learning from level 1 and 2 to action Básicamente lo que vamos a aprender en el nivel 1 y en el 2 Pues hay que aplicarlo y hacer aquí un super combinado en este nivel 3 Hay que ir corriendo Hay que ir corriendo ¡Ay! ¿Quién me está subiendo ahora? Ir corriendo Y no parar Y no parar Bueno Va a estar complicado este nivel Porque o sea El último salto Se antoja Se antoja Bastante complicado Pero bueno Tampoco Tampoco parece nada del otro mundo Esto es el nivel 3 Así que me supongo Vale Tampoco están complicados Chicos Nivel 3 ¡Superado! Vamos al nivel 4 Saltos en triángulo Similar to the momentum Jumps on level 2 Kids You're running And don't forget to jump Ok Básicamente Tengo que ir corriendo Todo el rato Y no parar Y no parar Porque El momentum Básicamente Para que lo entendáis La gente que no haya jugado Muchos parkour El momentum Básicamente Es ir corriendo Y no parar Porque si paramos La hemos cagado Pero claro chicos Primero hay que saltar bien Al primer triángulo Porque ya Si no saltamos Ni bien al primer triángulo Pues estamos Un poco jodidos ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! Casi, casi Ya lo tenemos chicos Ya lo tenemos Ya le hemos cogido el truco ¿Vale? Vamos Otra vez Saltamos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga va Va Que podemos Salta No No Hay que apurar un poco más La textura del suelo Porque si no Es imposible De que Lleguemos del triángulo Va No 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 Eso eh Chicos Eso eh Nos ha costado Mucho Y no se por qué Nos ha costado tanto No tengo ni idea Ice Momentum Jump Once You are hit by the ice trap Jump at the top of the run and go fly Básicamente Que hay que hacer Esto Así Saltamos Vale Va Bien Bien Nivel Bastante sencillo Vamos al nivel 6 For this level Jump a little light When you run towards the platform If you don't it right You will make it with this Ok Básicamente Hay que saltar por las puertas Hay que saltar de puerta en puerta Y no chocarnos la cabecita Porque si no chocamos la cabecita Mal asunto compañeros Mal asunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Subimos Subimos Nivel 6 Apuramos Vale 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 Chicos Nivel 7 Vamos 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 Así Rápido Así Paz 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 Se nota Que ya somos Unos Preu De los Parkus Vale Bows Path This level Teach you How to Jump Path At the right Angle To Hap Click on In the right Sound You want Ok A ver ¿Qué hay que hacer? Que tampoco me he puesto en serio a leerlo Vale 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 Hay que ir de paz en paz Y ser Superman Ok Vamos 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 Casi No hay como una trampa Pero bueno Al final Lo hemos hecho Bastante bien Vamos a ver Nivel 8 Maysor To jump Just before You hit The speed Booster Vale Hay que saltar Antes de que nos pille el booster Bueno A lo mejor He estado demasiado pronto ¿No? Vamos a Vamos a morir Porque ya estamos Más que muertos Y hay que volver A hacer El booster Hay que volver a coger el booster Vámonos Vámonos Nivel 9 Superado It's Sly Follow the coins To the end At the world The traps Vale Básicamente hay que seguir las coins Y evitar las trampas Vale 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 Esto como es Esto como es Pero esto es difícil Compañeros Esto es muy complicado Ya he muerto Compañeros Ya he muerto Por favor Por favor King war Que hasta Hasta el momento No me cabría contigo Porque más o menos Has hecho un parkour Bastante sencillo Bueno Este parkour Es que se llama Parkour school Básicamente Es para aprender Los truquillos ¿Cómo quieres que me pase esto? ¿Cómo quieres que me pase esto? Si es que es imposible El capitán pescanaba Por ahí no entra O sea Es imposible que entre Es imposible ¿Cómo? A ver No me lo explico Chicos No me lo explico O sea A lo mejor Tengo que intentar Quedarme en el medio No tengo ni idea No tengo ni idea Pero ahora mismo estoy Bastante bloqueado De que tengo que hacer O sea No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Y otra vez Me choco con Esto del pinball El pinball Por cierto chicos Avisaros que estoy haciendo Un parkour Muy chulo O sea Creado por mi mismo Ya sabéis que cree El blackboard challenge Pero bueno Ese parkour Era bastante Bastante sencillo Ahora estoy haciendo Un parkour Bastante Más Complicado ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Gente ¿Qué tengo que hacer ahí? No lo sé No lo sé Vale, venimos por aquí, venimos por aquí Otra vez por aquí, vamos, saltamos Vale, 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 vale ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Vamos! ¡Vamos, gente! No sé cómo lo he conseguido No sé cómo lo he conseguido, gente No tengo ni idea de cómo lo he conseguido Bueno, chicos, nivel 10 Impulse parkour Throw impulse at your feet Then run and jump to the platform At the end, avoid the trap Vale, a ver, tiene que saltar ahí arriba, ¿no? O sea, le lanzo Bueno, chicos Ya empezamos Comiéndonos las trampas, ¿vale? ¡Casi, casi, casi, casi! Vale, creo que ya le tengo más o menos Cogido el truco, porque es El salto parecido al salto que había En el derram de Cisor Así que... A ver... Complicado, complicado, ¿eh, chicos? Complicado Vale, ya no me paso, gente Ya no incluso me paso Vale, hay que tener mucho cuidado Vale Tiramos esto aquí Vale, bien, bien Uf... Complicado, complicado No, y me paso Y me paso, gente Vale, pues no es tan complicado Como en el parkour de Cisor Aquí los saltos son Un pelín más sencillos Así que yo creo que ya En este intento Me lo paso, gente Me lo paso Vale, bien Y ahora donde hay que saltar Vale, a ese bloque Vale, bien Y ahora hay que saltar A ese otro bloque Vale, bien Uf... Vale, y ahora como... Como evitamos las trampas No tengo ni idea ¡Aaah! Pero he cogido He cogido el punto, creo, ¿no? He cogido Decidme que sí, por favor, gente Decidme que sí Vale, chicos Estamos en el nivel 11 Voy a mover un poco los focos Porque me están pegando A la cara directamente Y me están molestando Un pelín Pero bueno Tampoco os preocupéis, gente Vamos a ver Nivel 11 Track Baiting Steve Omtide Edge Omtide Tramp Es gigante Hay que evitar esto ¡Ay! ¡No, no! Lo he hecho muy lento Lo he hecho muy lento Y hay que ser más rápido Porque si no Las trampas de las trampas Se activan Y no Vale Bien, 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 bien Nivel 12 Madre mía Vamos a superar el parkour En nada En un segundo Speed parkour As you are jumping From platform to platform Try not to get hit By the track along the way O como es Vale, hay que ir saltando De trampa en trampa Eh... ¿Que lo hackee? ¿O qué pasa? No, madre No se puede hackear, chicos No se puede hackear Digo yo A ver si se va a poder hackear No, pues chicos No, no se puede Voy a coger otra vez El speed de velocidad Y hay que saltar Aquí Aquí Vale ¡Uy! Bueno, creo que esto se puede correr, ¿no? Vale Hay que ir Hay que ir corriendo Sin parar Porque si nos paramos ¡Ay! Morimos, chicos Así que hay que ir corriendo Corriendo Fast, fast Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a coger el speed de velocidad Lo cogemos Vale ¡Ay! Vale, vale, vale Gente, vale Gente Hay que girar muy bien Para no quedarnos Parados ¡No, no, no! He girado mal He girado mal No, no, no Por favor Por favor Que este nivel no sea tan complicado, chicos No se por donde la espina Que nos vamos a quedar Aquí Un rato largo Así que ya sabéis Ir cogiendo palomitas Ir cogiendo Un buen sitio Porque Vais a ver a Oscar Cabrearse Bastante En este nivel ¿Y por qué hablo en tercera persona? Porque me sale de las narices Hablan en tercera persona, chicos Vale Bien, bien Bien, no, bien ¿Qué digo bien? Es que ¡Ah! ¡No! ¡No! Y justamente Cuando llego A la última plataforma Voy y hago El mongol ¡Ay! El mongol Sí, de hecho El mongol, gente ¿Vale? Y hay que ir más rápido Y a la derecha Hay que ir más rápido Porque si no Pasan estas cosas Compañeros Estamos ¡Ah! ¡Por favor! Vale Ahora con calma No ¡Ah! Que no nos podemos parar Que si nos paramos Ya no llegamos Al último salto ¡Ah! Todo King World Muchas gracias Bueno, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De este parkour Esta es la primera parte Tendréis la segunda parte En el próximo vídeo Pero como he tardado Muchísimo tiempo En pasarlo Pues no quería Hacer un vídeo Tan largo Así que bueno, gente Ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo Puntúadlo con un pedazo De me gusta Suscribiros Si todavía no estáis Suscritos al canal Y activar la campanita Para no perderos Ninguno De mis vídeos Así que ya sabéis Gente Yo soy Oscar Mj11 Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!